Vamos a ir a la escuela Las clases van a empezar Yo sí Mira la pelea Mira, 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 mira ¡Sí! ¡Ah! ¡Dorme! Dale, dale, dale ¡Pelo castajo! ¡Ah! ¡Viste! ¡No! 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 «Playa, playa» ¡Me pide playa, playa! ¡Vista! ¡Playa, playa! ¡Si, mare deseo! «Mi cuerpo me pide playa, playa! ¡Aproveche y montate luego!» ¡Irmene! Gracias compañero Puedes seguir con el resumen de estudios sociales Por favor, lo voy a estar esperando No me pade Ay no, que porquería, si yo no voy a llegar ni a los 3000 likes Estefanía, pásame un par de esos papeles que están ahí por favor Ya va, ya va, no hemos terminado, dame un momentito Mueve Ay esa foto no me gustó, voy a borrarla de una vez Esa parodia estuvo en Tupolo En Villarreal, a mi la que me gustó fue la pokechicleta, loco Ese estuvo en bomba, bombísima, loco Ah, estás aguevao, si se la escribió el mismo a Mamabolas No le estás diciendo nada malo Así Ahora le voy a tuitear Que un macabola, un gay, para que le duela, se vuelva emo y se suicide Que sopa Awww Jaja, que mía que sucedió, mirá Uff 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 Uy , Uff 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú me estás hablando de él? A los cinco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Que se sabía los piropos más románticos y sexys de la historia! ¡Qué boca de Dios! ¡La lengua ni se diga! Oye, que el man tiene buena modulación, pues... ¡Sí! ¡Y con todo eso tenía promedio de 4 con 1! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Joder y yo en la proposal vamos a tomar una foto con él ahora que está en la fama Tienes 70 mil seguidores ¿70 mil seguidores? Y yo ni enseñando las tropas de Fallopia digo a esa cantidad usted paga, es una leyenda Llamas yo, llámame Pero cuando viene Tanta piso ¿Tú ves? ¿Tú ves? ¿Tú ves? ¿Tú ves? ¿Tú ves? ¿Tú ves? Pero bueno, ¿cuál es? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Esto qué vértebra es? ¿Un open bar de chilao? Siéntense Profesor, ¿es verdad que el alumno Beto de Rosario Está aquí en la escuela? Por eso es que están así Ya entiendo Pues sí muchachos Mi alumno favorito Está de visita en el colegio Yo siempre tuve confianza en ese muchacho Y sabía que iba a tener futuro Y mírenlo ahora Viene de regreso como todo hombre de éxito Próspero que echa pa'lante ¿Ah? ¿Y saben a qué viene? Viene a retirar una copia de su diploma Porque se va a estudiar una maestría En Londres de neurocirugía Y por ahí me contaron que anda Con una modelo de Victoria Secrets Eso sí es tener éxito en la vida ¿Qué pasó? ¿Quieren conocerlo? Ya, 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 ok Yo le voy a decir que venga aquí Y nos cuente toda su historia Se tome en foto con él Bueno, nos tomemos Pero eso sí Que tiene que terminar el examen teórico que era pa' hoy No, 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 no se me hagan los vivos Ahora es lo que yo no sabía Dice que el Rosario tiene un hermano En esta escuela ¿Ustedes saben quién es? ¿Ustedes saben quién es? ¡Masi! ¿Quién es ese pollo, aló? Profesor, disculpe Es que usted dejó dicho lo de la tarea De los reinos animales, ¿ustedes se acuerdan? Bueno, y eso hay que entregarlo Yo soy responsable, así que yo la traje Sí, señor Edgardo Pero eso es pa' el viernes Eso no es pa' ahorita Sí, pero ya muchos de nosotros lo terminamos Por ejemplo ¿Montenero ya lo terminó? Sí, profesor, tengo dos Uno hecho con las figuritas del álbum De Nacho y Chino Y el otro hecho a mano con los instrumentos Del juego de geometría Bueno, nada más me queda uno Bueno, profesor No hice la tarea Profesor ¿Y se vale entregar el álbum ese De las flores que es la de la leche ideal? Buenos días, profesor ¿Usted está dando clases? Sí, 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 sí Estamos dando clases, sí, como no, profesor Estamos dando clases Ah, bueno, entonces le traigo al estudiante de Rosario Más tarde ¿Quién está dando clases aquí, profesor? ¿Otra gente que está dando clases? ¿Qué pasa? Venga, 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 Chacifín Ah, bueno, ya lo voy a llamar Oigan, me dijo que este salón Es muy especial para él Porque aquí dice que está El hermano menor Ya vengo ¿Qué? ¿Mi cuñado está en este salón? ¿Quién es? ¡Ozala! ¿Está aquí? ¿Quién es ese loco? ¿Está aquí? ¿En este salón? Profesor, profesor ¿Puedo ir al baño? Ay, es que me siento mal Vamos, señor del Rosario Edgardo Edgardo No me vaya a venir con eso de los cólicos Porque ya yo investigué en internet Y eso no lo ve a los hombres No, para censurarme hablé con el mismo Beteta Ya, ya, ya Vaya, vaya, vaya al baño Pero usted se lo pierde Porque le voy a decir al estudiante Que nos eche sus anécdotas De cómo triunfó en la vida Profesor ¿Le molestaría si yo también voy al baño? Esto... ¿Alguna otra persona Preferiblemente heterosexual Y casto que quiera ir al baño? Yo mismo Me avisa cuando llega El mayor Que voy a echar un gueka Mamá, ¿el qué hace aquí? Tú y yo ya habíamos hablado de eso, mamá Si, tú me entiendes Y te parece normal Pero a él no Siempre el Ay, perfecto Betito Ay, el mayor Ay, el mejor de los del Rosario, mamá Aquí obviamente todo le van a contar de mí ¿Pero por qué lo dejaste, mamá? Este es el peor día de mi vida ¿Pero por qué lo dejaste, mamá? ¿Qué te tiene así, Marce? No me digas que mataron a Ferran Alonso en la novela Se acabó el descuento de pícara Marín Marín Están remodelando distinción de nuevo Mamá, te hablo ahora de esto Lo que pasa es que... El hermano del mayor... Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo What the fuck? Esto no puede ser Pero si tú y... Y él... Y tú y... Entonces... Sí, desde peladito, Charly Desde chiquitito es la misma vaina El hijo favorito El más popular Y yo... Esto... Pero él no sabe nada de lo mío Entonces... Yo en la casa siempre trato de comportarme bien varonil Y obviamente ser diferente cual no está Y bueno... Mi mamá... Si sabe Y trata de apoyarme Y me prometió no decirle nada a nadie Ay, Chucu Pero le tienes que decir En algún momento se van a enterar Pero bueno, no importa Mira, yo soy una tumba Yo tengo un muerto por dentro Pero mira, yo te prometo que tu secreto está a salvo conmigo Te prometo que nadie se va a enterar Ven, ven, ven Nadie se va a enterar Nadie, ven ¿Verdad? Ya lo sé todo Ya, 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 ya! Ya, ya, ya ha, ya, 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 ya... ¡Ah! ¡Qué porquería! Yo pensando que era el mayor y apareces tú. Adáñame todo el Snapchat. Actúa con calma. ¡No! ¡Demuestre tu falta! ¡Ve! ¡Buena! ¡Buenos días! ¡Coté! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Cálmate! 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 ¡Tranquilo! 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 ¡Buenos días! 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 Nada, miren... La profesora Zuleka me pidió que viniera a hablarles pues de un poco de lo que yo hago, Pero en este salón en especial Donde yo estuve en algún momento de mi vida Y hoy, pues nada, tengo la dicha de Saber que mi hermano Amigo Lamento interrumpir este momento Pero les traigo una gran noticia Y prefiero ser yo El que se los anuncie En vez de que se enteren por otra boca O por otra loca O si En este salón Está el hermano De Beto del Rosario Alias El Mayor Hey hermano Tú eres el hermano del Mayor No No soy yo Es Ricardo del Rosario Para que vean Que hasta el más grande Tiene un eslabón débil en la familia Beto del Rosario El Admirable El Aguerrido Es hermano de El Carlos del Rosario Un debilucho Un flácido Un cobarde Y tu hermano No sabe esto aún Que él es tremendo marica Que tú pensabas bro Que yo no sabía Que yo no estoy clarito Que mi hermano es gay Si el de Peladito Se mantiene una partidura Peor que la del PRD Miren Yo le voy a decir una vaina Yo estoy clarito Que mi hermano es gay Y estoy orgulloso de él En primer lugar Porque ser gay No tiene absolutamente Nada de malo En segundo lugar Porque no hay nadie más Detallista Cariñoso Alegre Feliz Que mi hermano Ese man es la alegría Y la luz De los ojos De mi mamá Ese man es la alegría De la casa Y siempre lo ha sido así Y él no tiene Que en ningún momento Llegar a mí A confesarme O a contarme Que es gay Él no me lo tiene Ni siquiera que decir No es un secreto Además Quiero que ustedes sepan Brother Que en mis peores momentos Y créanme Que para llegar Donde todo Tuve que pasar Por muchos malos momentos Edgardo Fue el que más me ayudó Cuando yo me levantaba Las peladas Ustedes saben Quien es el que me hacía Las frases y los poemas románticos Edgardo Papá En los partidos de fútbol En el medio tiempo Que yo quedaba O el Toñinga Ustedes saben Quien me arreglaba Y me peinaba Para que yo saliera fresquecito Para que el otro equipo Me viera plantado Como el Cholo Durán Edgardo Papá Que también Era el otro equipo Los trabajos de la escuela Ustedes saben Quien me hacía Las ilustraciones Y me los subrayaba Bien pretty Para que yo sacara Cinco siempre Brother Edgardo Hermarito Así que venga el próximo Edgardo Fren Tú a mí no me tienes Que ocultar absolutamente Nada Brother Yo no te quiero ver Maltripiado Por lo que tú eres Siéntete orgulloso De lo que tú eres Brother Y tú sabes una vaina Papá Cuando yo veo Tu ánimo Tu actitud Tu desempeño Y la cara Y la cara Y la cara que tú pones A todas las cosas Que has tenido Que aguantar Fren Ahí yo digo Que yo quisiera ser Más como tú Y ahora el mayor a que se va a meter a pato Y como te van a decir La llama No Beto Tranquilo No te rebajas tu nivel A este lo mato yo Mami Tú te has suscrito todavía Al canal de YouTube De Kiel TV Pues te recomiendo Que te suscribas Ya Porque subimos videos Nuevecitos Mi amores De lunes a viernes A las siete y media De la noche Ay mi amora Y tú también El botoncito blanco Que está aquí Con una I La I que intriga Mi amora Esos son videos Recomendados Mi vida Así que Suscríbete Ya mi amora Porque yo lo vigilo Todo Todo lo veo Así que mueve